Y volvió el chaval, ni pa' allá o a mirar Con sentimiento, claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre juré, nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos, sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Llama de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir? Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor, me encuentran conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sirvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho y llorando Llama de amarguras Cómo evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura A una enfermedad Gracias.